El domingo festejamos nuestros 20 años que la verdad que son muchos años de trabajo de poder tener el predio que tenemos y demás así que bueno, este año nos estaremos festejando nuestro predio Bien, ¿qué han programado para esta fiesta de cumpleaños? Bueno, para las 8 de la mañana ya está programada la consultación de las agrupaciones de todas las que tenemos invitadas después más o menos a las 10 ya vamos a alargar el desfile tradicional que hacemos por las calles de la ciudad y ya a las 12.30 estaremos retornando después del desfile retornamos ahí al predio para poder hacer el acto y este año tenemos que vamos a hacer el pericón nacional con el taller de Casa de Tía Margarita ¿Una vez que retornan del Paseo Gaucho? Una vez que retornamos del Paseo Gaucho que volvemos al predio ¿Cuántos montados habrá en el Paseo Gaucho? ¿Tienen idea aproximadamente? Y no sé decirte porque estaremos unas 15, 20 invitaciones de agrupaciones repartimos, pero bueno, hay que ver la decisión de cada uno para poder venir también Así que retornando del desfile volvemos al predio y ahí hacemos el acto ¿Eso va a ser a qué hora aproximadamente el acto? Tipo 11, 11 y media más o menos y ahí también tenemos el taller de Casa de Tía Margarita que va a ser el pericón nacional Bien, perfecto Y después ya se aprontan para el almuerzo 12 y 30 está el almuerzo criollo como siempre a la manera del San Cerro las tarjetas están para mayores 110 menores 55, infantiles 25 hay que munirse de cubiertos y va a estar el servicio de cantina para la bebida Bien, choricito y asado Va a ver, empanada, salamín, asado, vacuno y de cerdo ensalada, pan y pot Ah, bien, perfecto Y las bebidas tienen un precio siempre móvil Siempre accesible La verdad que sí, sí Sí, sí, tratamos de que el peso de la tarjeta también sea accesible para todos y tener un menú bastante variado y poder también que la bebida tenga un precio accesible para todos también, ¿no? Muy bien Una vez que concluye el almuerzo ¿Cómo sigue la tarde? Está la actuación del conjunto Los nuevos chamameseros de Esperanza que eso va a estar ahí recién terminadito el almuerzo como para un sobremesa de un ratito y ya a las 15 horas por ahí va a estar la apertura del campo de don Todo con destrezas criollas a cargo de las agrupaciones que vienen todo el que quiera participar Es lo que más o menos están haciendo todas las agrupaciones ahora Por lo general ya lo que es jineteada no sé si se suele ya utilizar Pasa que cuesta mucho Ya tenés que cobrar una entrada Para la jineteada Claro, ya son otros gastos Entonces ahora se hacen destrezas criollas y la participación de todas las agrupaciones que están ahí ese día Además es lindo para el que viene de lejos porque no usás únicamente el caballo para el desfile por el pueblo sino que a la tarde hace juegos y qué sé yo con los caballos y es como más entretenido para la gente que viene de afuera